Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar este bote de plástico. Lo vamos a convertir en un precioso objeto de decoración. Para empezar voy a arañar toda la superficie con un taco de lija. Si no tienes taco de lija puedes hacerlo con un papel de lija o una lija normal. Vamos a hacer lo mismo con la tapa. Para decorar la tapa voy a utilizar este adorno que hice con este molde de resina. Pero bueno, si no tenéis este molde o no tenéis resina no pasa nada. Podéis utilizar el molde que tengáis y si no tenéis resina podéis utilizar porcelana fría que también queda genial. Os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo del molde que yo he utilizado. Y ahora vamos a pegar el adorno, lo vamos a pegar en la tapa con pegamento epoxi de dos componentes. También podéis pegarlo con silicona caliente, lo que pasa que con este pegamento se queda súper fuerte. Una vez hemos puesto los dos componentes del pegamento lo movemos muy bien con un palito y lo esparcimos bien para que llegue a todos los lados y después lo ponemos sobre la tapadera para que se quede muy bien pegada. El siguiente paso será pintar la tapadera y el adorno de resina con gesso. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite aplicar después cualquier tipo de pintura sobre la superficie. Y con gesso también vamos a pintar el bote. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta de flores. Le voy a quitar las dos capas blancas de detrás y la voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Con el pincel y el agua voy marcando el contorno de la flor y por ahí voy a ir rompiendo la servilleta para que el corte no sea uniforme. De esta forma voy a ir separando cada uno de los ramos de flores que voy a poner para decorar el trabajo. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a empezar con el decoupage. Colocamos la servilleta y con un pincel ancho y plano vamos a aplicar el pegamento. Vamos a empezar desde el centro del dibujo hacia afuera aplicando las pinceladas largas cargadas de pegamento. Desde el centro vamos a ir bajando hasta la parte de abajo del dibujo. Como veis siempre el pincel que esté bien cargado de pegamento para que la servilleta no se rompa. También es muy importante que no apretéis el pincel, que deis pinceladas muy suaves. Y el sobrante de servilleta tampoco es necesario que peguéis tirones. Lo dejáis, si veis que no lo podéis quitar con la mano, lo recortáis o lo dejáis. Cuando el decoupage esté seco lo podéis lijar con una lima de uña. Así que si no tienes mucha experiencia no lo cortes cuando el decoupage esté todavía mojado. Si cortas la servilleta cuando el decoupage aún esté mojado, con mucho cuidadito. Y después remata los bordes con un poquito de pegamento. Ahora continuaremos pegando el segundo dibujo, el segundo trozo de servilleta. Y lo hacemos de la misma forma. Cargamos el pincel con bastante pegamento y empezamos desde el centro hacia afuera. Pinceladas largas, bastante cargadas y vamos desde arriba hacia abajo. Ahora vamos a darle un toque de color a la tapadera. Para ello vamos a utilizar pintura vintage en color rosa. Ya se ha secado el decoupage y también la pintura rosa. Y ahora vamos a pintar con pintura blanca y una pequeña esponjita. Vamos a dar unos toques de luz. Primero voy a empezar con la tapadera aplicando unos pequeños toques de pintura blanca con un pincel de cerdas duras en algunas zonas del adorno. Y también en los bordes de la tapa. Esto lo que le va a dar es un poquito de luz. Muy poquita pintura, eso sí, muy poquita pintura. Ahora con una pequeña esponja y pintura blanca voy a ir pintando las zonas que quedan blancas en la parte de la servilleta. Y también las zonas donde no hay servilleta las voy a pintar con el blanco. El aplicar la pintura con la esponja me ayuda muy bien a que se integre bien lo que es la servilleta con las zonas donde no hay servilleta. Así de esta forma lo integramos todo muy bien. Con la pátina metalizada en color cobre voy a dar unos toques de brillo metalizado. Si no tienes este tipo de pátina puedes hacer lo mismo con pintura metalizada y la técnica del pincel seco. Te recuerdo que te dejo una lista con todos los materiales que utilizo en la cajita de información así como un código de descuento. Para terminar aplicaré una capa de barniz de brillo sobre toda la superficie de la pieza. Para adornar le he puesto una cuerdecita con una pequeña llave antigua colgada. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.